un ave o puede nadar muy bien estoy feliz y aquí hay un mercado aquí es un mercado ella no quería venir aquí pero yo llevo puede nacer es muy difícil nunca nunca podemos creo que no hay gente tanto por eso y la condición está está bien verdad pero por qué hay tanta mandarina mucha mandar porque aquí vamos a como la norte de chile famoso cuando electrónico si cubre es famoso no si mira impresionante todo es mandarina hay gorros de mandarinas dulces de mandarinas nunca había visto tanta mandarina en mi vida pero no es importante lo sabes que quiero hacer pipí que me gustó mucho más así que mi corazón tengo que dar una de las piezas y con un héroe y con un héroe y con un héroe y con un héroe en un héroe es grande yo quiero comerlo gracias 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 es tuyo wow no puedo comer creo que mira ella no puede comer todo entonces yo puedo comerlo Demasiado grande Llegamos a Sesoka ¿A qué nombre es Sesoka? ¿Pesoka? ¿Qué hace frío? Sí, porque aquí es, mira, playa, otra playa ¿Cuál es el número 3354? Sí ¿Tienes que llevar bien? Sí Sí, aquí ¿Tú, 3100 horas? ¿Tienes que llevar bien? ¿Tienes que llevar bien? ¿Ah, si? ¿Tienes que iría? ¿Cómo? Oh, me da miedo Oh, nos vamos a sacar la chucha Uy, espérate No quiero, no quiero Han me da miedo ¿Te da miedo? Sí ¿Miedo? Sí, porque mira si nos ladeamos Hasta aquí llegamos nomás si nos ladeamos Ay, no puedo sacar mi celular Mira Vamos a chocar Lucho Gira, gira, gira Vamos a chocar Conchito Lo vamos a chocar weón, lo vamos a chocar Mira, casi me matai Lucho Un ave Oh, puede nadar muy bien Vente Vente ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí? Mucho ¿Te gusta aquí? Ahora me gusta, pero antes me daba miedo porque miren Hay piedras ¿Pero está bien? ¿Pero está bien? ¿Está bien? Está bien Oh, ella Oh, vamos a chocar con ella, no Oh, miren Chocamos Lucho Te dije que íbamos a chocar Lucho Ah, aquí no es tan hondo, aquí hay piedras Allá por Lucho, miren que desubicado Lucho ¿Está bien? Estoy en playa Loquita Playa ¿Recuerdas? Estoy en playa Sí ¿Qué era? Cómoda Cómoda No, Lucho, ¿qué estáis haciendo? No, Lucho, ¿qué estáis haciendo? Sí Pero nosotros vamos como los esclavos Trabajando Yo pago dinero y estoy trabajando Ah, ¿tú pagaste dinero? Sí, yo pago dinero y estoy trabajando Las personas me miran mucho aquí, ¿cierto? Yo que sí Mira, de todos ellos, ¿quién me va a mirar? Mira, mira, ya me están mirando Yo he engalté ¿Chiles harán durun? ¿Canción? ¿Cáyo? Hay un canción ¿Cáyo? Hay un canción Hay un canción Hay un canción Hay un canción ¿Cárocho de ril quea? ¿Tú ril quea? ¿Cáyo? Vamos de paseo Pi, pi, pi En un auto nuevo Pi, pi, pi Pero no me importa No, no, no ¿Por qué llevo torta? Vamos de paseo Pi, pi, pi En un auto viejo Pi, pi, pi Pero no me importa Ta, ta, ta Quiero jugar contigo aquí ¿Dónde? Aquí Vamos Primero tenemos que dar este Sí, vamos a dar Avance, Lucho Avance 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 Vamos a hacer este ¿Qué? Era, era, era Vamos a practicar Nooo Cuatro, cinco Cuatro, cinco Oh ¿Cómo no? ¿Cómo lo haces? Es difícil, ¿no? ¿Qué? ¿Van a comer? ¿Van a comer? ¿Van a comer? Sí ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lejos! Toma Tu aquí cuidado Mira, mira, mira Hasta ahí, mira Vamos a conocer nuestro hotel, si, voy a tener mi vídeo hasta aquí, viento mucho pero me gusta, uy no está fluido, está bien, lo quita, que hace, super bien, era muy bueno, si, muy entretenido, así que nada, si les gusta andar así en bote tienen que venir acá, no es tan caro, no es tan caro, era bueno, por eso, sí, hasta aquí, chao, suscríbase al canal, bye bye, bala, 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 ya grabé todo, ya grabé todo, pues no, ¿por qué? no, no, miedo, miedo miedo y Gracias por ver el video.